Chicos, el día de hoy les tenemos un video muy especial Ya que muchos me han preguntado de distintas motos y de cómo sacarlas a crédito Por lo cual he decidido hacer una pequeña saga de videos Donde iré a distintas agencias de distintas marcas Para poder mostrarles cómo comprar ya sea cualquier moto o algunas motos en específico En esta ocasión nos encontramos en la agencia de Pento Ecatepec Y pues vamos a ver si nos dejan grabar Y segunda, pues a ver si nos dan chance de que nos puedan explicar Cómo conseguir una moto a crédito, cómo son los plazos y de todo Vamos a elegir, yo creo que unos dos, tres modelos tal vez Y bueno, de los más populares para ver cómo sería todo este proceso Que para muchos puede que les sea difícil o que tengan muchas dudas Y por lo consiguiente prefieran comprárselas a terceros Como lo que es Coppel, lo que es Electra Ya saben, estas tiendas donde pues en sí le están vendiendo el producto a un tercero Y no directamente a la agencia Así que, empecemos Oh, miren Para los que se preguntaban totalmente ¿Dónde están tantos modelos de Benzi? ¿Por qué cuando iban a tiendas en sí no los encontraban? Pues miren Aquí la diferencia que en las agencias puedes encontrar todos los modelos Desde la famosa Lucky 7 que nunca han podido encontrar muchos en las tiendas Aquí en la agencia la pueden encontrar sin ningún problema Y es que vean, aquí están absolutamente todos los modelos de la línea Bento Hasta las cuatrimotos ya muy conocidas Y pues también los scooters Para los modelos de las motonetas Que aunque ya sean más motonetas parte de ellas Y pues desde las más nuevas hasta pues ya modelos ya más viejitos por así decirlo Inclusive esta ya muy famosa que muy pocas veces he visto Que es este motoneta destinada al trabajo A los que se dedican a paquetería Por lo que pues si te dedicas a eso Y no quieres bajar una moto Esta es una gran opción para cargar todos los paquetes Y que no te cueste trabajo Aunque pues detrás sí te va a pesar un poquitín de trabajo Pero mira Al final vas a poder llevar todos los paquetes Estoy pensando básicamente en qué motos vamos a elegir Para comprar este Bueno, para poder sacar la información Y es que entre las motos más famosas que tenemos con Bento Podemos ver qué se encuentra O sería la DM Sería la Crossmax Pro 250 Bueno, de hecho ya lo mandaron en los videos Es la misma que traigo Por el momento no vemos las climas Así que vamos a irnos por una moto Tal vez más conocida Como lo que sería La Tornado Elijo este modelo porque es de los más utilizados en delivery Y es de los que yo en lo personal Por eso digo, en lo personal Creo que es de los mejores eventos Porque está súper bien equilibrado Tan solo Chequensela Por lo que pagas es lo que obtienes Y no es para menos Yo prefiero esta ocasión La que sea en color rojo a en color verde Y es que ya tienes ambos frenos de disco Nada Nada mal Y aparte pues va a ser muy muy seguro ¿Quieres economía? ¿Quieres la 3B? Bueno, bonito y barato Esta sería tu elección ALG De este lado nos encontramos Con la Thunder 250 En lo personal Y repito Todo esto es en lo personal Yo creo que es una gran moto A todos los amantes de la moto tipo custom Esto les va a fascinar Una moto pequeñita Una moto De cilindraje 250 Pero que no le va a dejar nada a deber A otras motos Que comparten el estilo El diseño Y el cilindraje Algo que yo garantizo O te puedo decir Que es mejor que otras Es que No trata de aparentar Que es pequeña Es pequeña Tal cual No es voluminosa Tampoco es sumamente larga Por lo que filtrar No va a ser ningún problema Pero no por eso Te vas a olvidar De esa hermosa sensación De andar en una moto custom Aunque como lo dije En lo personal No soy muy fanático De ese tipo de motos Pero igual Si la tendría Ahora por último Podemos pasar de esta moto Porque al final Ya verán el review Que yo le haga más completo De lo que ustedes lleguen a ver aquí Y es Ahora si A lo que vinimos Lo principal Es Ver que tan accesible Puede ser comprar una moto Directamente desde la agencia Sin pasar en terceros Vamos a ver Cuáles son los costos Cuánto nos saldría Al final A meses Qué tan Qué tantos papeles Tendríamos hacer Ya sabes Todo este proceso Cansado Pero al final Necesario Por el cual debemos De Pasar Para poder Comprar una moto En este caso Sería la de Vento Motorcycles Y ver que tan bien Resulta todo Para todos los interesados En comprar Cualquier tipo De otras motos De Vento Pues más o menos van a ver Que son el mismo Pepe León Nada más Que cambia el precio Va Vamos a preguntar Bueno chicos Nos encontramos Con el gerente De la sucursal De Vento De Catepec Para que pueda resolver Sus dudas Sus dudas En un pequeño corte Vale Hola que tal Muy buenas tardes Mi nombre es Jorge Plota A sus órdenes Gerente de la sucursal De Catepec Este No se Pregunten Qué es lo que quieren Saber Y los orientamos aquí Más que nada Bueno La principal duda es ¿Cuál es la diferencia De comprar En terceros A comprar aquí En la agencia Por ejemplo Con ustedes Ok Hay mucha diferencia Nosotros no somos Directamente Los armadores Nosotros tenemos Una motocicleta Totalmente nueva Directamente de fábrica Tú generas tu pago Y se genera Una orden de armado De tu motocicleta Y se te lleva A tu domicilio Sin ningún costo Dentro del área Metropolitana Y dentro de la Ciudad de México Esa es la ventaja Otra Que la factura Viene directamente De Vento De fábrica Igual No es ningún tercero No es reparturación Todo viene Con Vento Que es la razón social Al cual Y ahora Bueno Muchos preguntan Sobre lo que sería Este tipo de manejo De crédito Si hay ames Sin intereses O bueno Estas facilidades Que luego llegan a dar Terceros Ustedes la llegan a manejar Claro que si Nosotros tenemos Tres formas de pago Meses sin intereses Con tarjetas de crédito Bancaria Una de las ventajas Que tenemos Con las tarjetas de crédito Es que no cobramos Comisión por pago Con tarjeta de crédito Y se difiere A 12 meses Sin intereses Se te respeta El precio de contado Precios de Pagos de contado También Tenemos distintas Promociones Pagando de contado Con tarjeta de crédito Y algo muy importante También Financiamientos Tenemos dos tipos De financiamiento Un financiamiento Regular Donde te pide Ciertos requisitos Y un financiamiento Plus Donde si tú ya quieres Dar un 60% De enganche Tenemos un financiamiento Que ya es prácticamente Autorizado Con ese tipo De financiamiento El financiamiento Primero ¿Qué requisitos Son los que se piden? Ok Principalmente El buro de crédito sano Y que cuenten Con historial crediticio Comprobante de ingresos Por nómina O estados de cuenta Bancarios Un año de antigüedad En su trabajo Y en su domicilio Y ser mayor A 21 años ¿Vale? Para este financiamiento El enganche mínimo Puede ser Desde un 15% Hasta un 50% Dependiendo De sus ingresos Mensuales ¿Vale? Y el plus Bueno Con tres queda Casi totalmente seguro Eso es lo que he llegado A ver en tercero Donde puedes llevar Casi el 80% Y aún así Es demasiado Nosotros te pedimos Un 60% Para este financiamiento Y ya es prácticamente Autorizado ¿De qué depende? También del buro de crédito ¿Vale? Aquí no importa Que no tengas Historial crediticio Muchas veces Tenemos un buro de crédito sano No tenemos un historial crediticio Nunca hemos comprado crédito Y este sería Nuestro primer crédito Para empezar a generar Este historial Justamente Ese es algo De lo que Varias marcas No manejan De que puedan Acceder a este Tipo de cosas ¿Lo cambiaría Algo de que Estamos viendo Las motos De Vila Lo que sería La Crossmax Pro La Lucky 7 La Thunder Y eso ¿Cambian Algunos requerimientos? Sí Exponiendo La Lucky 7 Estamos hablando De un modelo De arriba De 70 mil pesos Entonces Para el financiamiento Se te va a pedir Un cierto Comprobante de ingresos Que vaya acorde Con la motocicleta Tenemos motocicletas Desde precios más bajos Donde se te va a pedir Un enganche mínimo Hasta la Lucky Por ejemplo Donde se te va a pedir Un enganche Un poquito más elevado Entonces básicamente Para sacar financiamiento Tengo que traer Un comprobante de domicilio Comprobante de domicilio Nómina Otro de cuenta bancaria Este Y Identificación oficial Muy importante ¿Vale? Ok Ahora Algo último La garantía Refacciones Todos también Es con ustedes Se puede Exactamente La garantía Son En talleres autorizados Son Dos años De garantía De 20 mil kilómetros Otro de los beneficios De comprarla Directamente aquí O adquirir Tu motocicleta Convento Es que son Tres años De garantía Te estamos dando esta opción De extender tu garantía Por tres años O 33 mil kilómetros Lo que ocurra Primero Ya Ahora sí que Como última pregunta Por ejemplo Se me antojó Si quise una moto Que por ejemplo No tienen aquí en exhibición Ustedes también Me la pueden conseguir O pues aquí Si tenemos El modelo disponible Te la conseguimos Y te la enviamos A tu domicilio ¿Por ejemplo? Ah Eso está Eso está totalmente perfecto Exactamente Bueno chicos Ya lo vieron aquí Es súper fácil Ahora sí que acceder A una moto Mientras ya también Tengan algo ahorrado Así que Pues eso sería todo Chicos Ahorita nos vemos Con más cosas Mientras subía las escaleras Y veía más motos Los trabajadores de ahí Me contaron Que el día anterior Al que fui a grabar Los habían asaltado Amagándolos Quitándoles Cosas personales Entre otras cosas Lo curioso Es que Mi cita original Para ir a ver La agencia Y grabar Era el día anterior Por lo cual Pues si hubiera ido El día que me correspondía Me habían asaltado A mí también Y me hubieran quitado Las cosas Lo cual Pues me da una idea De por qué Deben de ponerle Alarma a sus motos Para que no terminen Alguna tragedia Bueno chicos Aquí van a encontrar Básicamente Todo lo que llenan Necesitando de refacciones Aquí lo pueden conseguir En las agencias En este caso En este caso Tamos la de Bento Donde pues Pueden ver Que aquí está El inventario De la Bento Que necesiten Por si Así que Ocupan Alguna refacción Para que no anden Consiguiendo Un grupo de Facebook O sea Así Más fácil Directamente Aquí en la agencia Y lo pueden checar En este caso Te hago énfasis En comprar originales Ya que si no compras Con ellos Proveedores O mecánicos Certificados Es muy probable Que la refacción Que estás comprando Sea de muy Mala calidad Pudiéndose romper Luego luego O que ni siquiera Le quede Y esto pasa Ya que lamentablemente Bento Decidió No liberar Sus diseños Para que terceros Hagan refacciones De sus motos Y cuando pasa el lapsus En que tiene que liberar Sus diseños Pues decide Dejar de comercializar La moto Para que pues No vendan Otras Sus refacciones Por eso es que Nos es tan difícil Conseguir Refacciones De esta marca A diferencia De otras Que conservan En una misma línea Durante mucho tiempo Miren Si vieron mis historias Vieron que Estos perritos Salieron en mis historias Así que Pues saludenlos Y bien chicos Esto sería todo Por el video de hoy Comenten Que otras marcas Les gustaría Que visitáramos De las cuales Hiciéramos video Y bueno Pasayan preguntando Si nos dan permiso Y a ver Si encontramos una agencia Pues al menos En la ciudad de México Porque hay marcas Que no tienen agencia Como tal Esto es todo por hoy chicos Porque pues Si no nos vamos Nos va a llover Y vivo algo lejos Así que Así es todo por hoy Nos vemos Se vengan los perritos Bye Bye